todo está pasando bien hijo mío hemos quedado en que le va a poner alguna pegatina de hobby consola de la ps2 creo que diría bien a la m2 a no que no ha venido para 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 decirte que este vídeo es 0% serio vale te lo digo por si estás buscando una review o algo ya te ha avisado con el título pero por si acaso está buscando un vídeo serio este no lo es adrián de cinco cilindros y chema de en chemao rpm bajaron a ceuta bueno ya contarás en más su historia con el tema de un toyota y adrián lo acompañó en esa aventura y luego a la hora de la vuelta pues hicieron escala en córdoba y pararon para verme el resumen básicamente es que llegaron a las 10 de la noche y se fueron al día siguiente sobre las 6 de la tarde así que el tiempo dio para estar un ratito y ir a cenar tomar algo y estar allí en casa descansando o lo digo porque eso no es para un vídeo hiper currón hiper completo lo que vais a tener va a ser un vídeo muy off topic muy divertido porque es totalmente chorrada y a nuestra bola voy a intercalar tanto vídeos que grabé con la cámara como las historias porque hay historias que creo que merece la pena que son muy espontánea y la verdad es que lo pasamos bastante bien grabando espero que guste el vídeo y ya sabéis pues me dejáis un comentario si os ha molado podéis dejar un like si os mola que venga estás en tu silla aquí en mi casa porque de hecho tengo pensado un formato en el que me viene muy bien saber si os apetece ver a otro youtuber en mi canal o no en fin no me enrollo espero que guste el vídeo y ya está me callo una semana que no podía ir a más de 20 este es el de eso es la buena fan fan y fan in the sun de roxy se te pega hostia pues esa le pega bastante al multiplan disfrutando el sol lo veo mejor pegatina de tohu eh me la quedo esta me la quedo tambien a la quedo esperate a ver que quiero publicidad no estoy aquí muriendo de sueño ya te puedes acostar como quieras eh te puedes acostar como quieras eh gracias con mi camiseta llena de restos de haber estado haciendo un escape libre a la múltipla el día de hoy el cual veréis en este blog seguramente mañana bueno yo me gusta más me gusta dejar los momentos esto así de cámara yo poniendo las patas rectas esto me flipa ponerla mañana será un gran día porque estamos grabando con la múltipla porque el MR de Chema ya os contaremos que lo que ha pasado lo contará Chema ¿por qué iba a venir? iba a venir con ¿qué MR2? yo no vi que haya traído ningún ¿qué MR2? ¿qué MR2? ¿qué MR2? a cordón no ha llegado ningún MR2 no 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 que de hecho no venía haciendo peso me venía haciendo el contrapeso del lado derecho en la múltipla este hombre si está buscando un SW20 bueno lo está buscando no lo tiene otra cosa es que no se encuentra aquí esperamos ya mañana chaparán que ya lo de acostarse nos vamos a acostar Adrián y yo nos acostamos Adrián y yo y dejamos aquí a Chema mirando pegatinas hasta que amanezca yo creo que es buena idea es que me encantan los zoom tío es que Chema es como muy zoomable tío es que es un señor lo veis es que no es tú mira mira que maravilla ¿quieres decir el gol o no? si ah vale ojo eh eso va a ser una miniatura del vídeo a mi estoy haciendo así mira 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 espérate no está puesto si está puesto el autofocus precioso eh en mi vida he visto algo tan bonito bueno eh de lo más bonito que he visto en mi vida yo creo que no me mola eh experiencia chavales o sea o sea eso eso es real tío eso es real o sea ah espera que tengo el goal start es que eso es real espera 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 claro es que la experiencia premium fati premium 3D ostia tío a ver si no va a arrancar tú a ver dale a ver dale a ver que ocurre o sea denigrancia máxima que hasta negra y todo ¿cuál es el colmo de un petrol head? 5 cilindros wow como suena eso a v9 mira chavales esa es la cama de chema sé que está ahí al fondo para que veáis que cundea están las camas de hecho él duerme sobre o sea esa es su almohada yo duermo debajo de la cama sobre plástico él apoya la cabeza sobre plástico ¿cómo vas a caber debajo de la cama hermano? debajo de la cama no cabe ni de postre hermano está gordísimo escucha que pectoras hermano está gordísimo el pavo tú más eh eh mire el de chema y el fondo eh de los más bonitos pasada aparta fati que se vea qué maravilla tío de verdad es que es mucho más perturbadora la imagen de aquí abajo eh es que tiene unos faros que son desagradables de aquí abajo no sabes si está cabreado o está o está a punto de vomitar es horrible tío bueno si no la conocéis es el diseño alienígena este genio de aquí se ha comprado una múltipla arroba cinco cilindros arroba además eh y por favor a verlo porque es una puta obra de arte ¿está abierta o está cerrada? está cerrada supongo no vaya a ser quien quiera robarla yo quiero abrirla a la vieja usanza oh sí ¿es verdad esto? sí sí no puedes claro lo puedes hacer perfecto experiencia 3D completa premium oh sí con doble crujido vale que perfecta tío mira ahora como le da el sol se ve aquí el corte aquí donde está mi dedo el corte de la mierda y el color original tiene el asiento ah dice en el asiento ahí en el respaldo ah coño hostia es verdad el color de la mierda el color original es precioso tío eh ah mira tus gomas normal que luego sueñes sí esto es mítico de las montañas y se pega a los botones de verdad oh dios que desagradable el tacto maravilloso hay un plano perfecto es muy fea pero por lo menos es muy desagradable hombre claro lo cumple hostia y la posición de la radio no puede ser más ortopédica sí hostia es para aquí arriba perdón por existir oye la idea es lavarla algún día o no si no conservarla eh tío recomendación porfa coge coge esto y corta lo osea lo saca lo corta y pones fatigui sería perfecto vale osea sacarlo lo corta lo haré en tu honor si por favor además con la dremel con un disco que sea muy grande y que quede muy mal y muy mal exactamente que se note oye pero esto si es premium eh esto si lo veo premium esta muy bien si es el plástico está pisado en alcántara os prometo que nunca pensé osea pensaba que iba a subir una múltipla de la fatiga aquí tenemos a este muchacho grabando una historia que no se pierda luego ahí tenemos a Chema Chema cuéntanos de tu coche que ha ocurrido por favor yo lo como hacía aquí porque Chema ocupa un gran área ah es cuéntanos es que estaba ahí tan suculento en la calle que he dicho voy a alquilar un garaje para el fin de semana y nada pues ahí en Córdoba lo hemos dejado trabajo sin problema que no me lo roben con un guardaseguridad y ya está y luego lo cogeremos y a seguir yendo a 120 sin que la dirección vibre nada nada ni ya tener que llamar a la grúa ni nada de nada de hecho el racer no lo acaba de llamar para decirle que lo he hecho por nada por nada es sumamente espaciosa eh tío si siéntate bien el del medio verás se lo dije bueno espera mira te ayudo estas ahí con la cámara tiras del para arriba oh perfecto oh que además tiene su posición toma un momento te lo regalo gracias oh me he chocado además que va un poquito hacia detrás si entonces no te estorbas con los guardos colindantes es que es el futuro Chema por favor subete necesitamos gordura necesitamos un poquito de grasa en esta situación estamos haciendo el estudio de mercado yo me estoy haciendo en primer plano ahora si ahora si es que esto es perfecto tío es que esto va a pasar a la historia experiencia de premium esto va a pasar a la historia tío es que esta gordisimo Chema espectacular en los asientos delanteros es que esta gordisimo es que no cabe en la cámara es que no entra en plano esta obesisimo el chaval ay dios mio soy enorme es enorme tío es enorme enormemente gordo y además me gusta porque no tiene osea tiene como una guantera pero que esta ahí abajo osea que no esta tan mira 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 tienes las que quieras vamos a seguir enseñando a este hombre algo en la vida hombre yo estoy disfrutando eh yo tengo un toyota una MR2 es una basura la de esto yo también el toyota MR2 cabe en el asiento del medio de atrás si lo quieres si quieres lo llevamos a no ser que vaya Chema entonces no si quieres la experiencia con el estar completa venga entonces vamos a cerrar aquella puerta para que la veas bien eso Chema cierra por la bolsa y vamos a plegar el espejo porque es que ahora pongo el contacto y ya lo leo es que la magia viene con ese retrovisor chavales de real magia viene ahí a que si Chema es cierto la experiencia con el start Fatih 3D completa me incluye a mi me incluye a mi plegando ese espejo para que al poner el contacto se vaya a tomar forza si por favor y el moto sigue y allá va y ahora quien me dice hostia que parte ahora me dice que acude a un taller ayer ya acudió a un taller me pidió que acudiera a un taller y acudí a un taller y le hicimos un escape lateral me sigue pidiendo que acude al taller yo no se que va a acabar esto bueno pues vamos a hacer un call start wow se nota poderosa el rollo de se queda siempre se queda siempre aquí tú desde el calentador ¿cómo? el calentador se quita ah el calentador se quita perfecto es que es todo oro es que es oro puro es que lo mires por donde mires es todo oro es que no hay dios como huele hermano experiencia para ti 3D premium plus y has visto los palasoles que parecen tablas de sur ojo bro madre tendrían que venir con un soporte madre mía y fiel y el brazo de chema es obeso y además que ahora me encanta porque ahora un espejo como te pongan todo el espejo cuesta 600 euros y que tiene una segunda hostia esto no lo había visto pero cuántas gafas caben aquí hermano pero mira eso por favor y caben como que si te para de gafas visión la el armacén de visión la está ahí arriba si le caben las gafas de una araña de aquí que hay hostia que aquí hay más todavía pero el cuadro que se supone que cuanta uuuh oh oh si por favor no estaba preparado chaval lo prometo hostia nada más asco del que me esperaba vale no sé cuánto tiempo no sé cuánto tiempo voy a aguantar aquí porque esto es real vale o sea le ha puesto un escape lateral ha quitado sin acceso a meterle eso y la verdad es que huele como si Chema se hubiera pedido aquí eso huele bastante mal exactamente huele como yo en general es que es desagradable mira por donde lo mira es perfecto bueno recomiendo que veáis su vídeo pero hay maravillas como que en vez de fiat es fatti ya veréis que me hace múltipla es multilab simbolito de avar good y en vez de cotas de dejo de té o sea que please o sea hay el canal de este hombre que está en la descripción si me acuerdo cosa que es posible que no me acuerde por si acaso lo digo estoy lo siguiendo y al canal de este hombre no vayáis porque no tiene coche porque no entra a mi canal voy yo dentro así que no entra ya no entra nadie ya ha llegado al tope ya está ahí en mi canal está como lo hacemos el escape libre si? no digo nada bueno chavales pues si me acuerdo también os dejaré no su canal sino el vídeo no creo porque la grasa se le sube al cerebro y ya no últimamente me estoy acordando los dos últimos vídeos que he subido me he acordado de poner las cosas pero no suele pasar eh pero no acostumbráis por cierto por cierto que recuerdos esta va a ser la miniatura de este vídeo como gollum ahí acariciando una luna eso si lo voy a contar ahora aproximadamente dos años Chema vino a Córdoba por un por su triunfo TR7 que curiosamente sigue en el taller también exactamente el coche que tiene Chema cosa que está en el taller le queda poco ya y ehm cuando vino claro vino evidentemente en eso bueno no vino en eso y en la zafira en la zafira pero la zafira resulta que venía porque ese fin de semana trabajaba en una boda menos con un fotomatón bueno comis mierda y no se pudo llevar la luna y le dije Chema cuando venga llévate la luna pues las veces que ha venido siempre ha venido con un coche en el que no se puede llevar nada la última vez vino en el MX5 entonces claro esa luna lleva dos años he metido en el garaje mi padre diciéndome que o se la lleva o la reventamos a martillazos y claro en esta ocasión me ha aprovechado que ha venido con el monovolumen precioso y que he aprovechado eso para meter cuatro llantas en el maletero y que no entrase la luna exactamente que lo que va a ocurrir seguramente es que si no se la lleva martillazo y se la doy una bolsita de plástico y que se lleve el recuerdo del apartado de correos 288 288 ¿tienes tu apartado y todo? no, no tengo ah, vale número ferrocochero y ya está perfecto tengo que hacer uno para que me envíen pancetas hombre, tío, me expliquéis por qué la cámara decide que yo sé que no soy agraciado pero por qué me enfoca en la cara enfoca el fondo o sea, si hay movimiento de mi cara aquí y eso por qué la cámara dice el fondo mejor y yo borroso borro algo será sí, puedo borro algo será bueno, vamos a disfrutar este soleado día la idea no va a ser hacer gran cosa simplemente perder el tiempo como siempre ya la verdad que sí espero que os haya gustado esta preciosidad tus hojas después y eso era mi coche hijo de puta válido vuelta completa a la casa número uno Me dio la vuelta a la casa como gilipollas buscándote Esto es la bomba, es como la cana El auténtico orguiñano Eres más feo en cámara que en persona Pues entonces ya, madre mía, no te voy a salir ahí en la pantalla Ha tirado aquí de un pollo que he tenido aquí asqueroso Que le da profundo asco, pero... Ah, gracias Y se está haciendo para comer pollo Y ahora Adrián y yo vamos a comer sano Cuatro quesos Compra, compra Dos pizzas y de cuatro quesos De cuatro quesos, tío ¿Qué es esto? No sé muchachos que no saben de comer pizza de hace años Hacen dado la clave, son los cuatro quesos ¿O no? ¿O no son los cuatro que se hacen dado? Sí, sí, sí No sé de qué me estás hablando, pero efectivamente Estoy escribiendo una bonita publicación aquí en Instagram Digo usted Un momento de que enfoque ¡Oh, precioso! Dios, es precioso eso, eh? Precioso, tío Y de fondo un poquito de juquita Es que sabes que pasa Es que tus vídeos, los que grababas con este fondo de aquí Sí Cuéntame Son los que me animaron a empezar en YouTube De cierta manera Porque solo estabas tú ¡Ojo, eh! En el momento Mira, mira Ya somos dos Ha sido la inspiración Y luego Es tan triste Que le hemos pasado los dos con creces Y se ha quedado ahí en la basura Es perfecto, ¿no? Es perfecto, ¿no? Es maravilloso Porque he conseguido No llegará No llegará nada yo Pero con si la gente llegue Es precioso Estamos aquí Estamos aquí Esto es lo que merece la pena Para mí todas estas experiencias Son lo que merece la pena No, please, por favor No, no me toques la cámara Y Carlos Guay de estos que puedo tener aquí A un auténtico beso Que me pega pegatina a la frente Ocupándote la casa Para darle calor Muy inteligente Punto, punto, JPG Oh, mira qué plano Por favor, Adri Mira qué presida de plano Con la pegatina a la frente Guapísimo Mira qué tonero, tío O sea, la M de Toyota Aquí lo tenéis ¿Va a enfocarte o no? No creo Ahora, ahora sí Para enfocar esto Como para enfocar tu puta Con lo que yo soy Como guapísima Como siempre Bueno, chavales Que ya no es la primera persona Que me ha dicho O sea, estos dos gordos de aquí Me han dicho que en un principio Pues vieron mis basuras de vídeo Y eso le inspiró a decir ¿Por qué coño está esta basura en internet? ¿Qué hago yo que no lo estoy mejorando? Entonces, evidentemente, eso me anima O sea, el saber que hay gente Que empecé viendo mi basura Y ha creado basuras de mejor calidad Es bastante bueno Así que un recuerdo precioso Otro recuerdo es Todo lo que se está comiendo Chema Los kilos de basura Que ya tenéis que tirar luego Pero eso también hace bien Y lo que va a tener que Absorber ahí la fosa séptica Ya ves, todo lo que estás cagando, hermano Y un poquito de juca de fondo, chavales Para... A ver si enfoca Gracias Algún día nosotros estaremos En vez de vinilando Oxidando coches Hostia En vez de una empresa de vinilado De oxidado El Chemao Rasp and Run Ya está Es mi idea de negocio brillante Perfecto Hecho aquí Con este zoom Podría terminar el vídeo perfectamente Bueno, chavales Todo lo bueno se acaba Y estás en tu silla Es probable que se vaya dentro de poco Pero para terminar Le he firmado aquí Unas 250 Estampitas a Chema Me ha obligado Y además he elegido El peor color que había De toda la gama de Vic El verde Para que las tenga de recuerdo ¿Contento, hermano? Bastante A ver Te tengo todavía delante Pero bueno A ver, espera Vamos a hacerle ya una review A la peña, ¿no? De lo que has hecho aquí Venga, vale Mirad, a ver Esta Palorion Porque me dieron un bollo Un golpe cuando no estaba Y bueno Boyísimo Boyísimo Lía de Higiene Palet AE36 Hachis Loku Uy, pero te voy a hacer un sumaco ahí Sumaco Lo peor es que todo esto Me lo invento yo O sea, es que tengo aquí Un cerebro Que de verdad está Desperdiciado Una imaginación Que da para películas de juego Está completamente atrofiado Otra para el Passat Homológalo ya Hijo de puta Hermano Que no lo deshaca la puta Con tu señaloblocación Ah, este es para el TR7 Hermano Llévate la puta luna Exactamente Que he hecho La enfoco ya Ya la gente sabe De qué va esto Vale Esta para MR2 Yo te guío Y tú Snap over steel Luego aquí tenemos Que mujer al hermano La verdad Muy muero Otra para MR2 Que es Anjo Te libre de la lluvia Exactamente hermano Que está muy bonito Otro para RX8 Prospero Rebuild Bien, muy bien escrito Pura ciencia Perfecto Y este es para el AI36 Drift V para todos Subnormal Es el mejor hermano Y ya está El que más representa Ya está bien hermano Este que lo estoy intentando yo Hacer Family Friendly No, no tiene otra cosa que dibujar Un momento, un momento Un momento, un momento No, que yo voy a enseñar Yo no tengo problema con YouTube Con eso Vale, vale Que es lo peor que puede pasar Que me quiten un canal Estoy invirtiéndolo Vale Y me estoy haciendo Pues aquí un platanito Con una manzana Y un kiwi El kiwi no sé cómo voy a hacer Para que se vea que es un kiwi En realidad bueno es un limón Venga lo hacemos limón Perfecto hermano La verdad es que es súper interesante Esto que estás contando Hacemos limón y ya está A mí me está emocionando Es súper como digo Es que Chema es muy zumeable Mira, 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 mira Mira cómo le zumeo Está bollísimo y zumeísimo Ahora aquí ponemos aquí Como el este El rabito de la manzana Tremendo pene Luego aquí hacemos el hoyuelo Y qué vas a con la avena Esto se hace de plátano, tío Un momento Chema Aparta, por favor Momento histórico para el canal Chema se lleva a la luna Gracias a Adri Si no fuera por él No se la lleva Vale Que me han obligado Que si no Ya ves Si no se ha quedado aquí Para siempre Si fuera por él No, hombre Si fuera por él Me compraba yo un TR7 Y mira que me la quedaba yo Un TR7 con el cristal Bueno chavales Me queda poca batería Así que quiero la despedida Review del 1 al 12 Del fin de semana O sea, del día 24 24 Del 1 al 12 Pues 5 de opacidad 5 de opacidad 12 de opacidad Que rico huele Vámonos un poquito más atrás Dios, qué asco Nos quiere casear Chavales Esto podría ser perfectamente la misma altura Igual que la otra Sí Una vez más Es verdad La otra misma altura También podría ser yo comiendo O yo allí O yo Bueno Es mi canal pero quiere seguir él Pero es verdad que si está él por medio Suele seguir porque está obeso Si da lo mismo Para la visita que va a tener el vídeo Claro, exactamente Pasáis visitas o siete No pasa nada Un plazo haber tenido a esta gentuza aquí Espero que se repita pronto Cuidado y despide tú el vídeo Por favor O tú ¿Quién quieres pedirlo? Venid a nuestros canales Os desuscribid Le dais a bloquear cuenta Y ya está Denunciar Denunciar por gordo y fuera Denunciar por pornografía Y ya está Por pornografía infantil Lo seguiremos viendo Que le quedan muchos kilómetros que hacer a esta Habrá que volver aquí a ver a Nuker Sí, hombre, obligado La próxima vez voy a intentar venir con el MR2 Para hacer una comparativa entre las dos Estaría bastante bien Si tuviera un MR2, claro Pero como no lo tiene Lo tiene la grúa ahora mismo Bueno, chavales Despedimos aquí que estoy sin batería Nos vemos la semana que viene Hasta luego Hasta luego Un placer, chavales Nos vemos la próxima Aquí no, arriba Arriba Voy por arriba Oh, hey, mama Subtitulado por Jnkoil